Oh, mi amor, mi vida Yo sufro por tu adiós en mi soledad Víctor Vidal El tiempo se nos va muy lento Si tú no estás aquí, dime Mi amor, mi amor Te quiero ver contigo y besar Le ruego a Dios que vuelvas a mí No te olvidaré, lo sé, ya lo sé Sueño siempre en ti, junto a mí No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí Como yo la haré siempre así Oh, mi amor, mi vida Yo sufro por tu adiós en mi soledad Víctor Vidal El tiempo se nos va muy lento Si tú no estás aquí, dime Mi amor, mi amor No te olvidaré, lo sé, ya lo sé, ya lo sé